Business Intelligence aplicado a la revisión por la dirección en sistemas de gestión. La revisión por la dirección es una etapa fundamental para las organizaciones y más para los sistemas de gestión, porque es el momento en el que se toman las decisiones más relevantes. Representa el cierre de un ciclo. Nosotros vamos a estar cerrando el ciclo de, bien sea una implementación, un mantenimiento o una mejora de un sistema de gestión. La ISO tuvo una muy acertada decisión de convertir la estructura de las normas en una estructura de alto nivel o basarse en una estructura de alto nivel para que todas coincidieran que en el apartado 9.3 de las normas que contienen requisitos del sistema de gestión, siempre se hable de la revisión por la dirección. Eso facilita que el proceso de gestión de revisión por la dirección se haga de forma amena y la posibilidad de hacerla integrada. Bien, entonces en ese sentido pues vamos a estar haciendo un análisis de ese apartado 9.3 de las normas de sistemas de gestión. En este caso todas, vamos a abordarlas todas de forma general, tomando en cuenta que por supuesto cada disciplina, cuando hablo de cada disciplina estamos hablando de la calidad, la seguridad y salud en el trabajo, la gestión medioambiental, la gestión de la energía, seguridad de la información, continuidad de negocios, gestión de activos, todas tienen sus particularidades, obviamente, pero vamos a tratar los temas que son coincidentes en esos diferentes tipos de sistemas de gestión para que podamos aprovechar un mismo esfuerzo y revisar todas las disciplinas. Luego, en la práctica, que nos va a mostrar Juan David, pues vamos a ver un ejemplo de lo que son los sistemas de gestión. Para poder, o la revisión por la dirección de los sistemas de gestión basados en VIA. Bien, para esta temática, para lograr el objetivo que tenemos planteados, pues tengo esta agenda que estamos mostrando en pantalla. Bien, lo primero que vamos a revisar es el enfoque de revisión por la dirección. Vamos a hablar de cómo se enfoca la revisión por la dirección bajo el principio de gestión por procesos. Vamos a ver lo que es la revisión del contexto de la organización como elemento de entrada para la revisión por la dirección. Vamos a ver lo que es el proceso de revisión por la dirección per se, ya entrando en detalles. Veremos cuáles son los elementos de entrada. Vamos a ver la información del desempeño. En este caso hemos utilizado como ejemplo un sistema de gestión de la calidad, pero aquí en este segmento podemos poner cualquier disciplina, incluso la podríamos poner integrada, si es que está integrada. Veremos lo que es las salidas de la revisión por la dirección. Esas salidas que nos van a permitir a nosotros tomar las decisiones. Vamos a hablar de cinco salidas específicas que tiene la revisión por la dirección y el poder que tienen estas salidas para el desempeño del sistema de gestión. Y unas conclusiones y referencias bibliográficas con las que solemos trabajar. Bien, lo que estamos viendo ahora mismo es un volante que se utiliza en la Fórmula 1. Todos conocemos que este deporte se trata de, primero que nada, una actividad de alto riesgo y que se trabaja con activos de mucho valor. Cualquier parecido con una organización es mera coincidencia. Cuando usted está al mando de una organización, tiene un instrumento como este en las manos. Claro, el activo es una organización y las consecuencias de esto es el alimento de muchas personas que son tus compañeros de trabajo, tu equipo de trabajo, el que te permite lograr el objetivo. Por lo tanto, ya quisiera un conductor de la Fórmula 1 tener la capacidad de mando, la responsabilidad que tiene un integrante de la alta dirección, el líder de la organización. Es poca cosa, quiero decir. La Fórmula 1 frente a cualquiera de las organizaciones, póngale el tamaño que usted quiera. Puede ser desde, no sé, la bodeguita de la esquina hasta Sony, por ejemplo. Entonces les pone el nombre. La organización es la especie de trabajo. Por lo tanto, es importante que todos estos componentes que estamos viendo aquí, esos controles, permitan interactuar con ese activo en el símil que estamos utilizando. Es el vehículo, vaya más rápido, frene, tome curvas cerradas, curvas abiertas, pase al contrincante. Todas decisiones que se toman, si buscamos símiles, dentro de las organizaciones son exactamente igual. En el camino de una organización nos encontramos muchas curvas cerradas. Tenemos que rebasar a nuestros competidores, tenemos que frenar en algunas ocasiones y tenemos que acelerar a tope en otras. Bien, por lo tanto, es importante contar con un instrumento que permita hacer esa interacción con tu activo. Y en eso, precisamente, se basa el proceso de la revisión por la dirección. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la organización a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Bueno, quédense con estas tres variables, conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión por la dirección se enfoca como un proceso. Aquí nos encontramos, aquí vamos a hacer una pequeña corrección. ¿Vale? Este es 9.3. ¿Vale? Si me lo permiten. Allí, entonces, tenemos que la revisión por la dirección como un proceso tiene un conjunto de entradas. En este caso, por ejemplo, si usamos el sistema de gestión de la calidad, son 6 entradas. Y tiene un conjunto de salidas. Si usamos, como ejemplo, el sistema de gestión de la calidad, son 5 salidas. ¿Bien? Dependiendo de la disciplina en la cual nos encontremos, pueden ser más o menos salidas. Pero, en definitiva, es una relación de entradas, que es información que entrega la organización, ¿sí? Y las salidas son los mandos, las acciones que toma la dirección para que, en base a esa información que entra, pueda tomar decisiones. Aquí dentro, lo que tenemos es un conjunto de actividades. Esas actividades son muy importantes planificarlas. Porque, ya lo dije desde la introducción, este proceso requiere de tiempo y, sobre todo, de mucha masa gris. Tenemos que pensar mucho. En el enfoque de la revisión por la dirección, hay que tomar en cuenta ciertas premisas. La primera es que se realiza a intervalos planificados y esto se ha convertido en una norma general, que es al menos una vez al año. No obstante, lo más recomendable es que distribuyas el esfuerzo a lo largo del año, por ejemplo, con reuniones trimestrales o cuatrimestrales o mensuales. Todo va a depender de la variabilidad que tiene el contexto. Cuando yo he dado ese tipo de recomendaciones, en el cual diga, bueno, al menos una vez al año, pero aumenten las frecuencias, si se puede, la alta dirección me dice, ups, ya va, momento. Si lo hago más de una vez al año, este esfuerzo que estoy haciendo una vez al año se va a multiplicar por 3, por 4, por 5, ya. Entonces, el terror que se tiene de realizar con tanta frecuencia una revisión por la dirección es precisamente porque requiere multiplicar por 3, por 4, por 5 o por 12 el número de horas que lleva una revisión por la dirección. Pero precisamente por eso IsoTool dice, no, espérate, no tienes por qué invertir esa cantidad de horas. Tú vas a tener la información en línea conforme vayas ejecutando tu proceso y de una sola mirada puedes hacer toda la revisión por la dirección. Y eso, pues, por supuesto, nos permitiría hacerlo con mayor frecuencia y, por supuesto, tener información en tiempo real y la toma de decisiones oportunas. El equipo directivo evalúa el desempeño del sistema de gestión frente a la estrategia de la organización. Es muy importante que es el momento, es un momento clave porque ahí es donde nosotros decimos, oye, todo eso que nos imaginamos al principio del ejercicio se logró. Pero tengan cuidado porque si lo dejamos solamente una vez al año, la pregunta es, y si no se logró, ¿por qué no actuamos a tiempo? Bien. Entonces, por eso es importante que empecemos a reflexionar sobre el aumento de esa frecuencia. Busca fortalecer al sistema de gestión y mejorar su desempeño. Estos dos son los propósitos fundamentales de este proceso. Fortalecer el sistema de gestión porque la alta dirección tiene dominio sobre la visión de la organización y también tiene información sobre las partes interesadas a las cuales privilegiadas. Además que contiene lo que es la filosofía de gestión. Es el artífice de la filosofía de gestión de la organización. Y para mejorar su desempeño, pues por supuesto también cuenta con la capacidad de asignar recursos. Pero todos estamos claros, nadie va a asignar recursos a ciegas. Necesita tener la certeza de que esa inversión de recursos realmente va a ir a las áreas que correspondan a una prioridad dentro de la organización. La organización determina cómo y cuándo se abordan los elementos de la revisión por la dirección. Eso es una potestad de la alta dirección. Por lo tanto, también quiero romper ese paradigma que dice no, la revisión por la dirección solamente lo hago después de hacer la auditoría interna. Bien, y si la auditoría interna también fuera distribuida y si la revisión por la dirección no la quieres hacer de un solo esfuerzo, sino que tienes un VI en el cual puedes ver todo el panorama de tu organización de una sola vista. Romper esos paradigmas le va a permitir a las organizaciones darle una visión de utilidad a los sistemas de gestión. Cosa que es un factor común puesto que en los distintos webinars que hacemos tanto en Isotools como en la Escuela Europea de Excelencia hay un común denominador y por favor en el chat díganme si no es así. Muchos de ustedes que son responsables del sistema de gestión se quejan porque dicen es que la alta dirección no está comprometida. Para mí eso es, en principio, en forma, es un absurdo. Pero yo sé, porque yo he estado en sus zapatos y sé que eso es así. Yo comparto con ustedes esa angustia de que la alta dirección parece no comprometida. Pero no es que no está comprometida porque no está comprometida, al contrario, el hecho de que tenga un sistema de gestión es una decisión estratégica y está poniendo recursos sobre ello. Simplemente que le resulta ajeno a su capacidad de tomar decisiones y le es difícil ver de vuelta cuál es el resultado de ese esfuerzo. Y a veces lo reducen a la función de uno o un grupo de personas que están en un departamento. Entonces, si nosotros rompemos con ese esquema, ahora vamos a poder encontrar ese, voy a poner entre comillas, compromiso. Porque el compromiso, lo pongo entre comillas porque el compromiso está, el compromiso es inherente a la existencia del sistema de gestión. Simplemente, digámosle a eso, dedicación, preocupación, foco sobre el sistema de gestión, que le saque utilidad, la alta dirección, a esta decisión que ha tomado de implementar y certificar un sistema de gestión. Por ello es muy importante que nos concentremos en la clave de conveniencia, adecuación y eficacia. ¿A qué nos referimos con conveniencia? Es cómo el sistema de gestión se ejecuta a la organización, su operación, su cultura y sus sistemas de negocio. ¿Cómo está en el ADN de la organización? Mientras que el sistema de gestión no esté en el ADN como organización, vamos a encontrar la expresión, es que la alta dirección no está comprometida. Entonces, por lo tanto, es importante que la alta dirección también reflexione sobre cuál es la conveniencia, cómo se adecua el sistema de gestión a la cultura y viceversa, a la cultura organizacional, quiero decir. En cuanto a adecuación, nos referimos a que el sistema de gestión cumple con los requisitos de la norma internacional y se implementa adecuadamente. Cuando nosotros tenemos un sistema de gestión, certificado o no, estamos adoptando las mejores prácticas internacionales, nos estamos comparando con los mejores. Estamos en el salón de la fama de las organizaciones. Por lo tanto, es importante velar porque esas decisiones que se están tomando a lo largo de la organización estén a esa altura. Y finalmente, lo que es la eficacia. El sistema de gestión de la calidad o el sistema de gestión en cuestión logra los resultados previstos. ¿Cuáles eran los resultados previstos? Los resultados previstos de un sistema de gestión no es el certificarse o implementarse o formar parte de ese hall de la fama. Eso es la consecuencia. En realidad, cuando uno implementa un sistema de gestión, lo que quiere es posicionar su marca, fidelizar los clientes, generar confianza, quiere crecer en el mercado, quiere ser reconocido. Esos son los resultados previstos. Y aquí va de vuelta la razón por la cual podemos encontrar, vuelvo a las comillas, altas direcciones no comprometidas. Es porque muchas veces no están claros estos resultados previstos y tampoco están claros cómo el sistema de gestión está contribuyendo con ello. Y ahí surge la relevancia de contar con un proceso de revisión por la dirección eficaz. Y para ello, debemos reconocer las fases por las cuales pasa un proceso. No es menor este tema, aunque parece trivial, no es menor. Lo primero es la planificación. La revisión por la dirección tiene que estar en la agenda de la alta dirección. Si no está ahí en la agenda, pues lamentablemente no es importante. Pregúntele a cualquier alta dirección si no tiene en su agenda la próxima reunión o el próximo almuerzo con su cliente más importante. Lo tiene en la agenda porque para él es importante. Entonces, si el sistema de gestión es importante, tiene que estar en su agenda. Tiene que estar allí reseñado que el 15 de marzo nos vamos a reunir para revisar el desempeño del sistema de gestión. Hay que hacer una recopilación de la información y esa recopilación de la información tiene que ser ágil. No puede representar un esfuerzo adicional. Si representa un esfuerzo adicional, por favor, revisen cómo están haciendo los sistemas de gestión. Porque esto tendría que ser natural. Tendría que estar en paralelo a la ejecución del proceso. Si yo soy un carpintero, conforme voy cortando las tablas y armando los productos, pues al final tiene que estar generándose cuántos productos conformes tengo, cuánto ha sido el consumo de recursos, cuántas horas hombres tengo allí. Toda esa información se debe recolectar cuando estoy ejecutando esa actividad. O sea, faltaría más que el carpintero con su tiempo, aparte de estar armando la silla, las mesas, los productos que hay que hacer. Después se tiene que sentar durante toda la tarde a decir, ah, utilicé tantos tablones, utilicé tanto energía eléctrica, utilicé. Y ese tiempo no era para hacer más productos, para satisfacer al cliente, para diseñar, para ver cómo podemos mejorar el proceso de fabricación de sillas, por ejemplo. Realizar la revisión, que normalmente vamos directamente a esto sin considerar todo lo demás. Realizar la revisión es la actividad de análisis. Y ojalá nos dedicáramos solamente al análisis y no al rastreo de información. Cuando lo hacemos a mano, el rastreo de la información durante la revisión por la dirección, ahí estamos perdiendo minutos vitales de la alta dirección. Luego está la salida de la revisión. ¿En qué formato lo tiene? ¿En un acta? ¿En un informe? De verdad, del acta y el informe, alguien se va a dar la tarea. Yo he visto revisiones por la dirección que tienen 25 páginas. 25 páginas de una cantidad de información totalmente críptica. Vamos a hablar de los avances que tenemos en Data Science. Storytelling. ¿Cómo cuentan los resultados, la historia que trazó un sistema de gestión a lo largo del tiempo analizado? ¿Cómo estas representaciones gráficas son fidedignas a lo que realmente ocurrió? Y comunicar los resultados. En este caso, informar al equipo de trabajo las decisiones que se tomaron y a otras partes interesadas, como por ejemplo el directorio al cual le tenemos que rendir cuentas. Mucho cuidado con eso. Está como requisito de la norma y muchas organizaciones que hemos observado no hacen rendición de cuentas. Si quieren que trabajemos con aplicaciones de revisión de cuentas, por favor, en las preguntas, díganme y podemos mostrarles la solución que tenemos para ello. Bien, entonces veamos cuáles son los elementos de entrada que tiene que revisar la alta dirección. Tiene que ver qué fue lo que pasó en el periodo de estudio anterior. Ver por el retrovisor. Tiene que ver cuál es el cambio de las cuestiones internas y externas y en las partes interesadas. Es decir, revisar su entorno. Tiene que ver la información del desempeño, de la eficacia del sistema de gestión. El sistema de gestión tiene una cantidad de procesos. Cuántos de ellos fueron eficaces, cuántos no y qué acciones se están tomando para ello. La adecuación de los recursos para mantener el sistema de gestión eficaz. Cuál fue el gasto del sistema de gestión, cuál fue la inversión y cuál es el retorno de haber tenido un sistema de gestión. Cuántos clientes me trajo el sistema de gestión. Cuántos clientes fidelizamos. Cuántos productos tenemos en cross sales. La eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos. Cuál es el nivel de riesgo en el que nos encontramos ahora. Cuál es el perfil de riesgo de nuestra organización. Es alto, medio, bajo. Si es alto, qué acciones estamos tomando para ello. Las oportunidades de mejora. De qué fuentes vienen. Del cliente. De los auditores de los trabajadores. Y si vienen de esas fuentes. A cuál le voy a dar prioridad. Y lo que es la información adicional como introducción de nuevos productos. resultados financieros, oportunidades de negocios, nuevas líneas de producción, etcétera. En cuanto a la información sobre el desempeño de la eficacia de un sistema de gestión de la calidad. Que es el que tomamos hoy como ejemplo. Debemos conocer detalles como satisfacción del cliente. Los niveles de satisfacción del cliente. Bien sea por encuesta. Número de quejas resueltas. Número de clientes que hayan sido fidelizados. Grado del cumplimiento de los objetivos de la calidad. Si esos objetivos de la calidad. Que hemos planteado. Lo cumplimos. No lo cumplimos. Si no lo cumplimos. Qué vamos a hacer. Si lo cumplimos. Qué nuevos objetivos nos vamos a poner. El desempeño de los procesos. Y la conformidad de los productos y servicios. Esto lo hacen normalmente. Por medio de la cantidad de productos conformes. Y el control de productos no conformes. Las no conformidades y acciones correctivas. El proceso de mejora. Cómo se encuentra. Los resultados del seguimiento y medición. Los indicadores de gestión. Cuántos hay. Cuáles son. Qué tan útiles son. Cuál ha sido su resultado. Los resultados de auditoría. Cuántas auditorías hemos ejecutado. Cuántas vamos a ejecutar. Quién la va a ejecutar. Si nos ha dado valor el organismo de certificación o no. Desempeño de los proveedores externos. Los proveedores externos son aliados de la organización. O tenemos que cambiarlos. Todas esas preguntas se hacen en esa etapa. Ya de lo preciso. En este caso de un sistema de gestión en particular. Luego tenemos lo que son las salidas de la revisión por la dirección. En este caso serían las oportunidades de mejora. Cualquier necesidad de cambio del sistema de gestión. y las necesidades de recursos. Bien. Hay otra conclusión que tiene que ver con la adecuación, eficacia y la adecuación, la eficacia y, por supuesto, los cambios que tienen que generar sobre ese sistema de gestión. Esto nos trae, como consecuencia, las siguientes conclusiones. La primera, la revisión por la dirección, representa una entrada importante para la gestión estratégica de la organización. La revisión por la dirección, como proceso, está en constante comunicación con la planificación estratégica. De hecho, la revisión por la dirección es la fase de la revisión de la planificación estratégica. Representa la identificación de los logros alcanzados y lleva a la reflexión y al compromiso de la alta dirección del sistema de gestión. Si nosotros hacemos una adecuada revisión por la dirección, ténganlo por seguro, ahí vamos a empezar a cambiar esa historia de que la alta dirección no está comprometida. Insisto, esa frase, aunque tengan razón, carece de sentido. En el fundamento de la rendición de cuentas, la alta dirección debe dar a las partes interesadas. En este caso, el directorio tiene que ver, oye, y toda esta inversión que hicimos sobre ese sistema de gestión y los sellos que exhibimos en nuestro negocio, realmente está dando los resultados que estábamos esperando. Y eso, cómo se refleja en el antes y después de tener un sistema de gestión o realmente no ha generado ningún impacto. Si no ha generado ningún impacto, ojo, revísense porque tendríamos que ver alternativas. Y ese tipo de decisiones son las que se toman en los directorios. Por lo tanto, allí es importante resaltar el resultado de tal esfuerzo que hemos hecho. Y con los gráficos, pues es mucho más fácil hacerlo. La revisión por la dirección va más allá de proveer información y su complejidad amerita herramientas que permitan una visión multidimensional de la gestión. Y no quedarnos solamente con datos de entrada duros, sino que podamos hacer una serie de conjeturas, combinaciones, correlaciones. Y en función a esas correlaciones, créanme, el análisis va a cambiar. Va a ser mucho más profundo y, por supuesto, mucho más eficaz. Para esta actividad hemos tomado como bibliografía la lista que estamos mostrando en pantalla. Totalmente recomendado para quienes no hayan investigado o que no la conozcan, la 9002. Y, por supuesto, estaría, aparte de estos que están aquí, toda la estructura de alto nivel, HLS, que está en el anexo de las directrices de las normas ISO. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias y espero que sea de mucha utilidad la siguiente fase donde van a ver todo lo que yo les mencioné, pero ya materializado en una herramienta gráfica de mucha potencia. Los dejo con Juan David. Muchas gracias. Gracias.